Volvimos con los juegos de terror, porque hacía rato que no hacíamos juegos de terror, propiamente dicho, y él no quiere que juegue esta cosa, pero yo tampoco, porque estoy escuchando esa idea y es una porquería. O sea, escuché eso, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué faltaban los frags en la arriba? Porque es hermoso ver cómo se te tildes, güey. Es que era todo así, tu rojo. O sea, cuando un juego se cráe en segundos ya es sufrimiento. Y ve esto, que estás a media hora de encargar, así. No, no entras tanto, no, no entras más, chabón. No, no entres. No entras al juego. Sí, estás haciendo media hora más. Oh, bien. ¿Qué es eso? Movie Active Window, no sé, no me va responsable. Active Movie Window. ¿Para qué? ¿Entra al juego? ¿Qué fue eso? Oh, no importa. Ok, bueno. Ajá. O sea, no explicamos el sentido básico del juego. Somos nenes, nenito. No, soy un bebé. ¿Dos años? No, tengo tres. Tres. Necesita los nueve peluches primero. Primero que hay que meterse ahí. Se ve que agarrar los peluches. Zeta es de ayuda. Left. What's the move? Run. O. Con el Enter le das Use. Ahí Shift. Ahí mapa, mapa. ¿Dónde está la B? Mirá ese teclado de mierda. ¿Por qué no se lee las letras o decís que es malo? Mi casa. Wow, pero este chico es un experto, tiene tres años, pero mirá el pleno que se hizo. A ver. Verso Master. Me parece que donde está rojo es donde hay teddies. O no. No sé, no. Se ve más, aunque hay muchos teddies por casas de habitación. Yo me cambié la cámara ahí. Soy tú muy grande. Sí, ¿y si no sabes cuál es el cuarto y se queda ahí? ¿Qué es esto? ¿Y si nos quedamos acá a media hora y dejamos el juego como incompleto? O sea, ¿por qué a mí se me ocurrió el juego en esta hora que me acuerdo? ¿Por qué? No sé, a mí estos juegos me interesan mucho. Yo no quiero escuchar, la verdad. Algo se cerró. Oh, pero... VH. Esa cosa. ¿Cómo está de espalda? Hola. Hola. Uy, se mueve. No, 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 no. No, no, no. Oh, ya no se vio en un... Key. Hay un nido. Sí, la necesitas una llave. Sí. ¿Dónde? Che, no, pero me da cosa esto. Bueno, pero es un maniquí, no creo que nos ataque. O sea, ¿quién? ¿Quién tiene un maniquí en su casa? ¿Para qué es que era un maniquí? ¿Para colgar la ropa? O, che, ¿algo? O sea, espero que nos estén moviendo un maniquí, porque yo... Oh, no me gusta. Se escuchó algo. O sea, no podías dormir toda la noche, ¿no? Está como una cámara, mirá cómo se ve. No hay nada. Sí, es rarísimo, ¿no? Y la puerta brilla. Sí, me está secando los ojos las cosas estas, así que no veo nada. Sí, nuestro sistema de iluminación avanzado medio no es tan avanzado. Baño. ¿Reilly está el baño? No me iba a dar cuenta. No sé yo, o sea, refleja algo. Medio reflejo de otra cosa. No quiero saber si... Oh, ¿quién deja la llave en el baño? Agarré la llave, la llave en el mouse key, la llave de la habitación de la madre. Ahora, entonces, supongo que vuelvo y van a pasar cosas raras. No, alejo el coso, no quiero. Parece que Santa no es crimen ahí. ¿Pero a ver qué está el maniqueá? Ahí a la izquierda. Seguro que algo hacen con el maniquí, porque nos cagan de susto eso. ¡Oh, hijo de tu fruta! ¿Por qué? Rápido, 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 la habitación, me importa nada, me importa nada. Sí, sí, llave, llave, llave. La habitación de mamá, bien, no se ve nada en la habitación de mamá. Empiezo a hablar como satánico el pibe. Ay, no, 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 no. A ver. Te bajé un poco esto, pero... Mami, güera, yo con la voz de... Estas cosas. ¿Qué es eso? Ay, se movió. ¿Qué? Se movió eso. Qué bueno que no vi nada. No hay nada, acá no hay... Coge, ¿dónde está la G? Para, sube un poco porque no vemos nada. No se ve nada, o sea... Che, ¿se graba todo eso después? No, no, no. No sé. ¿Tenés máximo todo? Ahora sí. Ah, y vos pensás que se ve un poco, bueno, sí, un poco mejor. Bueno, consíguelo como un truco. Falta que... Ah, hoja de marihuana, muy bien, ¿eh? Vos no encontré llave, nada. Son un teddy. Y una voz maligna. Se empieza a hablar este. Mami, güera, yo mami. No hay nada arriba, no me dice nada. No, ahí está la puerta. ¿Seguro? Sí. Ah. ¿Sabes qué? ¿Voltear? No puedes voltear eso. Sí. No, ¿sabes qué? No, 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 no. No. No, es mala idea, ¿no? Déjalo de screamer donde vas a estar. Caminemos para atrás porque... No sé qué te agarraron de detrás, ¿no? I'm watching you. Ah, es cierto, ¿no? Ya. No sé, te puede agarrar de adelante, de la izquierda, de la derecha, de atrás, de arriba. No hay nada que te ataca de arriba en estos juegos. Podría de ocurrirsele a alguien. Oh, genial. No importa cuánto le subas a la gama. No sé ni un corno. No importa, pero mejor... Vamos a hacer el techo. Para allá. ¿Qué juego de grass? ¡Guau! Güey, lo pueden hacer eso. No. Acá a la izquierda. Vemos el mapa, por... Ok. In the face, ¿ah? Ajá. ¿Un TV? ¿Un televisor? Ah, bueno, está bien, es el Media Room. Ah, ok, entiendo. ¿Seguro algo nos asusta el... ¡Ay, no, 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 pibe, no hables, por Dios! ¡Oh, el satánico ese! Che, el pibe ya estaba mal antes de... ¿Qué? ¿Viste eso? No. ¿No? Parece que fue en día mía, pero en pescaros y movía. Pero dejá... Estoy viendo el movimiento a todos lados. Pero no, 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 no. Y tu pantalla ya está sucia. Ay, es que no sé con qué limpiarla. Tiene una mancha, o sea, si vos ves como un fantasma, es la mancha que tenés ahí. Es peor que un screen. Pero mirá todos los cuadros, son los mismos. Oh, loco, pero cambien un poco el environment. Eso se movió. Ah. Eso se mueve. Se mueve como un gif. ¿Qué es eso? Oh, oh, Teddy. No lo había escuchado antes, pero cuando agarran un peluche se escucha como si acelerara un motor. Es horrible. Güey, es rarísimo. ¿Están sangrentados a porquería? Ay. ¿Por qué es todo así? ¿Por qué? Sí, si hay una llave, acá no la voy a ver ni un corno. Ah. ¿No se supone que no debería ver nada más? Una vez no está encerrada, otra es por dos. No sé, pues ya hubo... ¿Viste eso? Sí, ves que no estaba tan loco. Hay cosas que se mueven por acá. Está ahí, ¿sigue ahí? ¿Míralo, ves? ¡Ay! ¿No lo había visto? No. Anda por el otro lado. Ay, Dios. Se sigue asomando el hijo de su fruta. Ay. No, es que vi algo negro, pero pensé que era el juego y después cuando se movió me asustó. Acá. Debería... ¿Para cómo no es que se asomó una vez? Sí. No, wait. Sorry, pero no se ve nada. A ver. Configuremos el sistema de iluminación. No se ve nada, o sea... ¿Para cómo sabes qué tenés que...? Usa el mapa, trata de guiarte con el mapa. Ah, bueno. Y dónde sé, dónde estoy. A ver, pará. Eh, o sea... Esa es la habitación, sí. Si seguimos derecho, podemos estar en esa esquina. Sí. Y de ahí, de ahí se asomaba algo. Recuerdo, si hacen un mapa, ponganle el lugar donde está la persona del mapa, porque si no, no sirve de mucho. Y acá no hay nada, o sea, acá te mando... Bueno, es que no creo que haya algo en una esquina oscura. No tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, si... si no encontrás algo, ah... Yo diría que sigas viendo el lugar, el más voy a iluminado. No sé, no sé. No. ¿Qué fue eso? Y dónde estoy ahora. Algo se está arrastrando. Ah, algo se está arrastrando. La escucha. Andá la luz, andá la luz. Pero ahí se asomó el WhatsApp, ah. Loco, no me gusta esto. Oh, un Teddy. Teddy? What the fuck? No se ve ni un corno, o sea, tenés que estar... O sea, de acá donde estoy se ve mucho mejor, pero si no le subís la gama no viés nada. Y yo quiero una llave. Che, quiero tener este juego, no pienso jugar nunca más un juego así. Es horrible, por favor. Te tensas, te tensas. ¿Qué es eso? Pero, ¿qué es eso? Ahí está escondido el pibe. No, era un pibe, era una cosa gigante, una masa negra. Bueno, un pibe negro, no sé. Un África. Me hizo acordar de eso. Hay algo ahí. Wey. Wey. Allá sobre la silla. ¿Vos, un Teddy? ¿Qué sos, un Teddy? ¿Vos, qué era una mancha negra? Ay, qué hago. Es sombra, no más. Pero, mirá en el piso, mirá ahí. ¿Ves la mancha negra esa? Sí, pero es, parece que es como para que se sienta un gato o un guitarro. ¡Eh! ¡Eh! Eso no estaba así. ¿Qué? Wey. ¿Se cayó? Sí. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Verdad que necesito la llave? ¿Y a dónde coño está la llave? ¡Ah! ¿Viste cómo? ¿Te asustó eso? Me asustó, me asustó tu grito. Pero, eso. Fue muy extraño. Ajá, allá. ¿Eso era la mancha negra? Eso era. ¿Qué es esto? Otra vez. Bueno, por lo menos no necesito llave. ¿Quién tiró eso? ¿De qué cayamos del techo? ¿Qué carajo? No, hijo. Otra vez. ¿Qué fue eso? ¿Otro más? ¿Son rayos o qué? Eso parece. Pero si no hay, no hay ventana. ¿Cómo entrar? ¡Ay! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Qué es una cabeza? ¿Se parece a que volaba? Se parece a la chica del grito. ¿Son seis? ¿Tengo seis? Decime que tengo seis. ¿Chan? Ah. ¿Qué es lo mismo? Sí. ¿Cómo veías eso? ¿No había chance de verlo? ¿We are near? ¿We are near? Ah, we are near. Estamos cerca. Estamos cerca. Eh. ¿Pero qué coño es eso? Pero, te digo que no hay ventanas. ¿Cómo es que se ve el rayo? ¿Qué se lo? ¿Qué es lo que parece? Al fondo parece el pibe. ¡Aaah! ¿Pero cómo la puerta se movió? ¿Tembló todo? ¿Qué carajo era eso? ¿Qué me? ¿Viste eso? No sé. Pero parecieron. Parecen sombidejosos de B2-1. Sí. ¿En serio, men? No, la basura. Vale, ahora sí tengo seis. ¿Qué es esto? La puerta de salida. Anda, no creo que queramos salir. Yo sí. Bueno. Sí, pero no. Estos son de la madre. Son medio chicos. Fíjate en el mapa donde está la washroom. Sí, para acá, eso. Viste, parece la sombra que estaba recién. A ver. Ahí está, es la que estaba grabada. Yo estuve en el work office, la puerta de entrada. Ah, decimos, ¿cuál es? No, sabes que no pienso entrar al work office. No, pero esa cosa que apareció. O sea, ¿le puede parar un poco? Mirá, tal vez de agarrar al creador y sacudirle el cushion. Fue muy HP, ¿ah? Falta que otro de esos. ¿Cuántos tienes? ¿Qué fue eso? Kitchen key. Hay kitchen key, sí. Se cayó una lámpara. Mirá, vi. La caja, se ve. Eso. Ah, me parecía. Eso no es. ¡Way! ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Cómo van a poderlo atar de la caja? Qué sé yo. Están enfermos. Eso no estaba antes. Pero. Es que es bizarro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no, no! ¡Maldito loco! ¡Lo vi! Maldito infeliz. Lo vi pasar. Lo vi pasar. ¿Se escuchó algo? Está dando vuelta por toda la casa. ¿Quién es? Pero no tenemos un papi vos. Pendejino. Es que la habitación dijo que era de la madre. Y la oficina del padre. Claro, o sea. El padre duerme en la oficina. ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme tú? Eso parece. Me asustó porque pensé que era la sombra esa que estaba por toda la casa. ¿Qué? ¿Qué rayos? Por eso no me asustó porque... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pantapájaro? Mira la sombra al final. Porque ya no está. No cae ni nada. Ahora, ¿por qué tiene una ventana que da la cocina? ¿Qué soy yo? Para ver qué están cocinando. Se cae. Kitchen. ¿Y nosotros que nos quejamos que tenemos problemas de luz? No, nosotros tenemos problemas de internet. Internet, luz, teléfono. Así que no sé cuándo vamos a subir los videos. Cuando tenga ganas de funcionar. Acuérdate que está la del vecino siempre. Claro, yo le llamo la del vecino que es más fácil. Más rápido y... Me falta un peluche. Yo fui a todas las habitaciones para... A ver, mi habitación, el baño... ¿Cómo sabemos cuántos tenemos? ¿Estás segura que tenemos 8? No, no tengo 8. Bueno, una de esas acá adentro... No hay... ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Qué fue eso? ¿Se cortó de alguno mágol o algo? De todo. Uy, no. Estoy temblando, no puedo. Seguí con esto. Eso estoy jugando yo. ¿Se volvió a prender? No, me estás jodiendo. Pero me está dando un peluche, ¿me entiendes? ¿Tienes que tenerlo por acá? ¿Rae qué tenés 9 peluches? Pero, o sea, no puedes tener uno. Y no sé cómo lo lleva. ¿Cómo acarrea con 9 encima? Es super power baby. Y son de su tamaño. ¿Te imaginas? Esto es el otro problema. Ah, bueno. Ahora sí, ¿no? ¿Tan rápido? No había número. Pero si yo te dije... Está entiendo todo. Pero si yo te dije que tenía 7. ¿Ves que sube el power? Mira cómo mueven las cosas. Sí, me extraba. Ahí está. Si yo te dije que tenía 7. Sí, no. Es que no lo vi. Digo que deberían dejarlo más tiempo para que alguien lo vea. A ver. Y acá debe estar el último. Ahí está. Para. Ya ven. No sé si es el último o no. Ahora me tengo que ir a la habitación. Para. Vamos al mapa primero. Yo estoy en la cocina. Me tengo que cruzar toda la casa. Esto no es bueno. Aviso que no es bueno. Ay, Dios. Ahora va a lo pesado. Ahí está. Me voy, me voy, me voy. Me voy a alejar. Acá es cuando te ponen los screamers. Ay, la musiquita. Ay, la velocidad del pibe. Creo que podés correr con el tibia. Así que preparate para el... No, no, tengo que ir a la habitación. Ahora no. Ay, ¿qué hizo? Un juguetito, un juguetito. No sé nada. Parece el gru. No, hay mucho ruido. Mucho ruido ambiente. Sí, ahí. Corre, corre, corre. Tengo que ir para el costado ahí. Sí, a la derecha. Ah, no, ahí pasó. Pasó la silla de ruedas. Esa fue la silla de ruedas. Ay, no. Ay, la... No, no sabe lo que es. Esa fue la silla de ruedas. Ahí está. No, ahí está el silla. Se está rompiendo todo. Se está rompiendo todo. No miras atrás. No miras atrás. Se ve algo. No me importa nada. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. No me importa nada. Se escucha. Se le está rompiendo todo atrás. Ay, la pendeja de mierda. No se ve ahora. No se ve. La izquierda, la izquierda. La televisión se ve. No, no estoy conmichando nada con la televisión. No se ve. 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 Que fue eso? Que suele estar mal. Esa es la verdad sensacional. Si, si, si. Acá a la derecha. Pero además luz. Ah, abril, abril, abril. Abril, abril. Me importa un carnet. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre, pendejo. Ay, si, si, si. Ah, ah. ¡Guau. Paraguay estaba muy feo. Sentía que me estaba durmiendo. Sin... Eh, como comprobación de un sueño, no sé qué cosa. No sé, lo podía leer, estaba... ¿Qué? Yo no comía estas porquerías. Por Dios que estrés. Esta es la versión 3. No, 1.3, así que tenía differencia de la básica y le jugué mucho a todas las cosas. Y eso creo que no jugué el volumen máximo. en la descripción para que vean nos dejamos en la descripción porque fue difícil conseguirlo pero como masoquista lo fui malo eso es todo dejamos de sufrir y nos vamos, chao